Johnny Halliday Bienvenido, Johnny. Bienvenido, bonsoir. Voy a tratar de hablar con él en francés todo lo que pueda. Su historia siempre es... Entiendo un poco. Entiendes un poco, entonces perfecto. No lo hablas. No lo hablas, bueno. Su historia ha estado siempre ligada a los años 60, donde él comenzó, cuando el nacimiento de los dos grandes mitos, James Dean y Elvis Presley, él fue una especie de respuesta francesa a ese movimiento americano del rock. Yo quería preguntarle qué significa hoy para la nueva generación francesa. Johnny, tu historia es muy ligada a la nación del mito de los años 60 de James Dean y Elvis Presley. Tu es una especie de respuesta francesa a los desafíos americanos, pero más de 20 años se han pasado. Personalmente, creo que eres en tu mejor momento, realmente. Pero, ¿qué te representas hoy para la nueva generación en Francia? Bien, creo que me represento los primeros. Es decir, que me empecé en 1960, y luego estoy siempre ahí. Y luego, yo creo que el rock'n'roll es siempre ahí. Y el rock'n'roll es ahí por mucho tiempo. Es decir, que el rock'n'roll siempre está presente aquí, por lo tanto, él está aquí. ¿Tú has hecho un film con Godard, Godard? ¿Es verdad? ¿Tú has hecho un film con Godard? No, yo voy a hacer un film con Godard. Ah, tú, ¿es el nombre del film, es el detective, ¿no? El detective, sí. Ah, sí. Bueno, Johnny, bienvenido. Y, gracias. Gracias. Aplausos.